Bienvenidos a este vídeo. Esto es el segundo vídeo de la conexión trifásica, ejercicio contemporáneo de guitarra rock. En este vídeo vais a poder tocar con la partitura, vais a ver el karaoke o el jam track que también le llaman y también vais a ver los patrones al final de la partitura, que hay ocho patrones, que os lo voy a tocar de uno en uno. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 4, 5. 7. 9. 10. 10. 11. 11. Este es el patrón original. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y luego con acordes. Entonces, el patrón original. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Otra vez, 1, 2, 3, 4. Padrón número 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Padrón número 3. Padrón número 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Padrón número 4 con el fantasma. Padrón número 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lento. Estas son las notas fantasma. Y rellenamos el hueco. Patrón número 5. Este os va a gustar. Este es genial. No es genial. Hace tirir, 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 tita. 1, 2, un, 2, un, 2, 3, 4. Ahora a cámara lenta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. y 1, 2, 3, 4 4, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 A cámara lenta Y rápido 1, 2, 3, 4 Y patrón número 8 Este es el patrón número 8 Esto hay que practicarlo un poco Porque son muchas notas, muchos punteos Hacemos 0, 2, 3, 4 Y ahora 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.